Lanier High School Altar de Homenaje a Ubalde Día de los Muertos en Hemisphere Park Altar construido por el Club de Arte de Lanier High School Nuestro altar honra las vidas inocentes de los maestros y estudiantes perdidos en Rob Elementary en Ubalde, Texas, el 24 de mayo de 2022. Que las almas de los estudiantes y maestros sean honradas al visitar este altar y se llenen de amor y paz. Siempre recordaremos y nunca olvidemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un agradecimiento especial a Gisela Gerard. Para más contenido como este, considere donar a NowCastSA.